Santo eres tu maestro Hermano, hermana, trabajemos por Cristo Pronto se acabará la lucha mi hermano y mi hermana Trabajemos, hermanos, por Cristo Que ya la lucha se terminará Si luchamos fielmente hasta el fin Cristo mismo nos va a coronar Oh hermanos, pidamos a Cristo Que nos una con su santo amor Y así podemos llegar Hay una gloria que pueda preparar Oh hermanos, que nos una con su santo amor Y así podemos llegar Allá en la gloria que pueda preparar Mi hermano, mi hermana, donde te sientas sola No te sientas sola Trabajemos, hermanos, por Cristo Que ya la lucha se terminará Si luchamos fielmente hasta el fin Cristo mismo nos va a coronar Oh hermanos, que nos una con su santo amor Y así podemos llegar Y así podemos llegar Allá en la gloria que pueda preparar Que nos una con su santo amor Adelante, mi hermano, mi hermana Adelante, mi hermano, mi hermana Dios, que nos una con su santo amor